Elena, ¿qué tal? Muy bien, muy contenta de estar contigo aquí. Me alegro muchísimo de que nos acompañes hoy en un webinar que hemos preparado con mucho cariño para hablar un poquito de Canadá. Nos vamos a centrar hoy en Canadá. Pero bueno, primero de todo, pues presentarme yo. Para los que no me conocen, soy Marta Caparrós, directora de YouTube Project y como sabéis, pues obviamente todos los que nos conocéis nos conocéis básicamente porque hemos estado vendiendo mucho el destino a Australia para aprender inglés y que bueno, el COVID, que es de lo que vamos a hablar hoy con Elena, nos ha hecho pues cambiar un poco y buscar otros destinos y buscarnos un poco la vida, ¿no? Porque pues obviamente Australia cerró sus fronteras y uno de los destinos que tiene más sentido para nosotros ahora y que los estudiantes están eligiendo más es Canadá. Elena, directora de comunicación de Atrápalo. He visto que ya hace cinco años que estás allí. Sí, yo también. Siempre pienso que soy nueva y el tiempo pasa volando. Oye, Atrápalo, ¿no? Al final para mí es un referente, ¿no? Compra de viajes online, entradas, espectáculo, aire libre, diversión. Total. Se nos cayó el mundo. O sea, de repente nuestro lema es quemar el sofá. O sea, no puedes estar en el sofá de casa. Siempre hay un plan para hacer, ¿vale? Siempre hay un concierto, una actividad, un espectáculo, viaje, escapada, da igual. Entonces, de repente nos encontramos con la pandemia que fue como una especie de shock para todos, pero para nosotros era en plan, ¿y ahora qué hacemos? O sea, pasadas las dos primeras semanas, que más o menos era un poco sobrevivir, es, vale, ¿y ahora qué plan tenemos? Porque esto va para muy largo y la gente no va a poder salir de casa. Entonces, lo que intentamos fue seguir comunicándonos con la audiencia ofreciendo otros planes de ocio para hacer en casa, ¿no? Todo lo que hemos visto todos, ¿no? Pues conciertos en directo, magia para los niños, juegos de mesa en familia. O sea, es verdad que yo creo que ha sacado algo muy chulo. Es la creatividad a tope, ¿no? La gente en casa, los TikToks, hemos tenido muchos recursos. La suerte es que hemos contado con mucha tecnología. O sea, me gustaría haber visto este encierro sin Netflix y sin conectividad, ¿sabes? Pero es verdad que ha sacado cosas muy chulas. Y nosotros, al final, pues era, oye, mantengamos fiel este espíritu de pasárnoslo bien, de seguir haciendo cosas aunque estemos encerrados con todas las limitaciones, pero esperando que cuando esto arranque, pues volvamos a tener esas ganas, ¿no? Y con más ganas, más ganas de vernos y de retomar nuestra vida. Lo que pasa es que es verdad que a la vez yo creo que nos ha hecho valorar y frenar un poco y pensar si realmente tiene sentido volver a todo tal como lo estábamos haciendo o replantear muchas cosas. 100%. Y yo creo que eso nos ha pasado a todos. Y nosotros que somos los primeros interesados en que todo el mundo vuelva a viajar a tope y la gente está realmente ya con ganas de viajar a tope. Pero sí que es verdad que yo creo que es una pena, después de lo que hemos pasado, ¿no? Que no nos quedemos con ningún aprendizaje. Yo creo que ha sido muy duro. Las empresas han sufrido muchísimo. Empresas como la nuestra y todo nuestro sector está tocadísimo y vamos a tardar en recuperarnos. Y eso, claro, cuando miras en el día a día, en puestos de trabajo, en sueldos y en muchas cosas que van a sufrir y que siguen sufriendo, pues es una pena. Entonces, ya que lo hemos tenido que pasar, que nos sirva aprovechar esos aprendizajes para enfocar un poco el futuro de forma más sostenible, ¿no? Yo creo que es el gran reto. Es el gran reto y los que sobrevivamos, que por suerte sobreviviremos, tenemos que enfocarlo así. No, totalmente. Es lo que hablábamos, ¿no? Hace un ratito que realmente una de las cosas que más me impactó a mí de la pandemia es cuando decían que, por ejemplo, ¿no? Que habían delfines en el norte constantemente, que salieron todos los animales. Entonces, es una cosa que te hacía reflexionar y decías, ostras, es que están ahí, simplemente que están todos ahí pobres, que no pueden ser. Los tenemos acorralados. Los tenemos... Reprimidos. Reprimidos, totalmente, ¿no? Y eso que, ostras, a mí me hacía... Lo pensaba mucho, ¿no? Decía, ostras, ¿qué podemos hacer para que esos animales, a un porno, se sientan tan reprimidos? Pero que, a la vez, no... Tampoco podemos dejar de viajar. No, obviamente. No, y aparte hay una cosa que a mí me hace mucha gracia. Cuando decían esto de, ostras, el mundo respira, ¿no? El mundo está mejor porque no está el impacto del hombre. Estamos todos encerrados y mira que bien la naturaleza, el aire limpio. Y dices, ya, pero es que el hombre forma parte de este ecosistema. No podemos desaparecer, o sea, ¿sabes? El tema es cómo conseguir convivir y con un impacto, ¿no? Mucho más responsable en este ecosistema. Pero, por supuesto, vivir. O sea, la solución no es que nos quedemos todos encerrados sin movernos. Claro. Porque esto no es para siempre. No, totalmente. Nosotros, mira, al final, nosotros sí que no nos dedicamos tanto. De hecho, vamos, no tenemos los estudiantes como mínimo. Lo que hacen es moverse por un mes como mínimo, ¿no? Son días largos. Pero sí que es verdad que, ostras, ¿quién nos iba a decir a nosotros, no? Hace un año, dos años, me dicen, mira, que es que van a cerrar las fronteras. Y todo lo que has hecho, hasta ahora, va a desaparecer, ¿no? Y no sabes, bueno, yo lloraba, ¿no? Hace un año lloraba y decía, ¿pero qué pasa? No, no, era devuélverme mi vida el tema. Claro, es que nos han cambiado la vida de golpe. Pero luego también yo creo que en esto, por ejemplo, de las fronteras, ha pasado otra cosa muy chula y es que nos hemos sentido todos igual en el mundo. Esto a mí no había pasado nunca, a mí. O sea, tener esta sensación de estar igual de vulnerables con los mismos miedos, ¿no? Estos insights que buscamos siempre para comunicarnos con la gente, es que teníamos todo el planeta el mismo insight, que era el miedo y la incertidumbre y el qué vamos a hacer. Entonces, esto es súper potente como comunidad. Totalmente. Y yo creo que a nivel de, ostras, de sentirnos que es que las guerras, digamos, y las fronteras y toda esta lucha de poder que tenemos, es que no tiene ningún sentido. Lo que hemos de cooperar mucho más para tener un mundo mejor y donde podamos coexistir. Porque además ahora estamos en este punto que está todo tan globalizado que por mucho que nos empeñemos no podemos ir por libre. O sea, incluso para el desarrollo de la vacuna, para la inmunidad de grupo. O sea, es que no podemos ir por libre. Entonces, somos todos uno. Entonces, yo creo que esto, ostras, también está bien que seamos conscientes y que este ciudadano del mundo y este ciudadano global que ya hace años que sentíamos que era así porque nos movíamos por todo el mundo. Pero es que nos hemos dado cuenta como de golpe, total. Totalmente. Cameo. Sí, sí, totalmente. O sea, al final hay algo que dentro de Atrápalo estéis como, digo, ya no digo preparando, pero algo que estéis realmente pensando en hacer para el futuro en este sentido. Es decir, pues a lo mejor, me lo invento, no incentivar a lo mejor esos viajes de ida y vuelta. 24 horas. Sí, yo creo que ahí va a haber un cambio importante porque estaban surgiendo iniciativas, sobre todo entre la gente joven, que además da mucha pena porque piensas, ostras, nosotros lo hemos hecho y ahora por qué les decimos a ellos que no lo hagan. Pero es verdad, al final los contextos históricos que nos tocan vivir, pues a los que son. Y nuestros abuelos vivieron una guerra y nosotros, pues a la generación joven de ahora les ha tocado esto. Y seguramente el modelo que venían impulsando algunas startups sobre todo, que era de viajes flash, de viajes relámpago, de escapadas incluso sin saber el destino, da igual cuánto tienes. Nosotros seguimos teniendo activo un proyecto que es La Danzadera, que es no me digas dónde vas, o sea, da igual, dime el presupuesto y te lanzamos, ¿vale? Tengo 30 euros, pues con 30 euros, ¿dónde me lanzas? Pues eso que tenía mucha gracia, ¿no? En ese mundo de gente joven con ganas de ver mundo y de, oye, que todo el mundo tenga derecho a ver mundo, no hace falta ser ricos, ¿vale? Para viajar. Seguramente tampoco tiene sentido o tampoco lo podremos mantener. Primero porque ella tampoco era muy sostenible a nivel de costes y luego pues porque no tiene sentido. Tiene sentido, yo creo, aprender, enriquecernos, ¿no? De la cultura, o sea, cuando tú vas a ver mundo tienes que sumergirte un poco, ¿no? En un destino con todo lo que eso implica y todo el aprendizaje y la riqueza que eso trae. El ir por irte a emborrachar con tus amigos de fin de semana a cualquier lado en vez de en Barcelona, pues igual no tenía mucho sentido. O sea, si vas, ¿no? Que viajes con conciencia y aprovechando ese destino, aportando algo. Incluso nosotros ahora estamos muy volcados, obviamente, en poner este punto de sostenibilidad en todos los viajes y ya las compañías aéreas se están invirtiendo mucho en tener programas de revertir. Los trenes también. Los trenes, de hecho, ese es el medio estrella ahora porque ya siempre han estado potenciando mucho esta imagen de que es el transporte que menos contamina. Y además revierte en parte de sus beneficios, ¿no? En reducir ese impacto ambiental. Las emisiones de los aviones también. Incluso ya tenemos proyectos para medir las emisiones de cada una de las compañías y poder, digamos, que el usuario pueda premiar a esas compañías y volar con esas compañías que reviertan mejor su impacto ambiental y sus beneficios en el medio ambiente. O sea, hay cosas que se están trabajando. Pero sobre todo, yo creo que a nivel de... Esto ya es muy personal, ¿no? Y de cada uno. Pero que sería chulo tomar conciencia de que cuando estás en un destino también no maltratar los destinos, acabar un poco con ese turismo de borrachera que igual aquí también llevamos años luchando contra esto. Pero que igual ha sido el... Bueno, el acelerador, ¿no? Para hacer estos cambios. Totalmente. ¿Y qué opinas de todas estas compañías aéreas low cost? Lo que hablábamos, ¿no? ¿Crees que realmente vamos a volver a volar por 30 euros? Esa es la pregunta del millón. Totalmente. La verdad es que lo vemos complicado. Ahora mismo, en el sector, por lo menos, vemos que... Sí, a ver, seguirá habiendo low cost, pero no al nivel que estábamos llegando. Es que estábamos vendiendo billetes por 10 euros. Es que si tú lo piensas, no puede ser que te salga más barato irte a París que bajar en metro a dos calles de tu casa, que es lo que estaba pasando según cómo. Y... Y entonces yo creo que esto no volverá. Habrá un low cost, evidentemente habrá compañías que gestionarán sus recursos y porque incluso muchas veces es la misma compañía que tiene sus dos líneas de negocio y ahí evidentemente hay estrategia comercial para incentivar un tipo de viajes, pero yo creo que tan, tan, tan... Al low cost incluso es que nosotros como viajeros tampoco deberíamos buscarlo. O sea, deberíamos entender que un viaje pues tiene unos costes mínimos y que siempre que hay un low cost, o sea, cuando tú te pasas de, digamos, que ya estás bajo margen, o sea, bajo precio de coste, alguien está pagando ese coste. O sea, si no lo estás pagando tú, lo está pagando alguien. Entonces ahí, en la cadena de valor, hay mucho perjudicado. Entonces yo creo que también es un tema del consumidor de ser un poco conscientes de que no es gratis. Cuando tú estás dejando de pagar algo, hay alguien que está pillando por otro lado y es así. Lo mismo que con todo tipo de productos, no solo con los viajes. Claro, no, no, totalmente. Pero yo creo que es algo que es... A la gente joven, ¿no? Y no tan joven, también. No, no, y más ahora como estamos con la ruina que llevamos encima que todo el mundo quiere todo barato, obviamente. Claro, claro. A mí muchas veces nos preguntan incluso para ir a Australia, Canadá, otros destinos que tenemos, nos preguntan oye, ¿cuál es el billete más barato? ¿Cómo puedo hacer para llegar? Tengo este presupuesto. Y claro, dices, ostras, pues yo opino como tú, ¿no? Hay mucha gente que nos viene con, no sé, me lo invento, 500 euros y dices, no, es que no, es que es imposible. Y otra de las cosas que creo que es súper importante que has dicho es que realmente deberíamos, cuando viajamos, y es algo que también potenciamos nosotros mucho en YouTube Project, que es cuando llegas a tu destino, ábrete al mundo, ¿no? Claro. Conoce la cultura, por ejemplo, en Australia involucrábamos a los estudiantes, hace tiempo, ahora hace tiempo que no lo hacemos, pero una de las cosas que hacíamos era involucrar a los estudiantes en la recogida de colillas en las playas, por ejemplo, ¿no? Entonces, los sábados por la mañana intentábamos que los estudiantes fueran a un punto concreto y con una organización intentábamos pues que ellos nos ayudaran a recoger basura, ¿no? O sea, aportar un poco, ¿no? Claro. En el que vas y creo que eso sería, eso creo que debería ser parte del viaje, Total, total. Que vas a aportar algo al sitio donde vas, no solo vayas allí a visitar y a pegarte cuatro cervezas, sino que realmente pudieras aportar. Eso sería buenísimo y de hecho, yo creo que es una vía muy interesante a explorar, digamos, para conseguir que mucha más gente que a lo mejor por presupuesto no puede viajar, pero poderse financiar el viaje con este tipo de acciones, ¿no? Haciendo obra social en el lugar de destino, que a ver, obviamente luego es difícil de gestionar todo esto, pero me parece que sería muy interesante por parte de las agencias, por ejemplo, o de iniciativas como la vuestra, pues promover estas opciones, ¿no? Que la gente pueda encontrar vías de financiar su viaje pues haciendo algo positivo para el destino también, que también da un poco más de sentido, ¿no? A tu llegada a ese destino. Me acuerdo que, ¿te acuerdas de los incendios que hubieron en Australia? Sí, total. Me acuerdo que estabas tú ahí todo el día a pie del cañón. Fue un desastre y me acuerdo que empezaron a, había una iniciativa concreta que pedía a gente que si podían irse a Australia a ayudar, a reconstruir pueblos, a levantar cenizas, pero tenías que tener unas condiciones, tenías que ser o electricista, o sea, realmente que, no que vayas allí y que realmente vayas a ser un estorbo, sino que tuvieras condiciones mínimas, ¿no? Y me parecía, o sea, súper interesante porque al final hay muchos sitios también, muchos como destinos como Australia, otros destinos que el problema que tienen es que no tienen gente, ¿no? Tienen un desastre así y no tienen gente, entonces, no sé, creo que molaría mucho, ¿sabes? Es que pudiéramos al final potenciar, ¿no? Que la gente que viaje pues cuando llegue al destino pues puede hacer algo por el destino también, ¿no? Que ayudemos. Es verdad que es una idea como muy naíz y muy idealista que nosotras somos así y que el mundo no es tan sencillo, pero es que realmente yo creo que tiene todo el sentido y que pienses que cuando vas a un sitio te apetece aportar algo a ese sitio porque es parte de la riqueza de los viajes y yo creo que el sentido que tienen que tener los viajes, ¿no? Es que es crecer, o sea, tú cuando vas a un viaje te transformas, yo siempre lo digo es que viajar por viajar y meterte en un sitio y que estés con tus amigos y haciendo lo mismo que harías en tu casa pues quédate en tu casa que es más barato. O sea, si vas a un lugar es para empaparte de toda esa cultura y todo ese aprendizaje y esas experiencias que es lo bonito y por lo que tiene sentido que sigamos viajando, ¿sabes? Totalmente, total. Y tú crees, o sea, ¿cómo crees que van a volver? ¿Vosotros cómo estáis viendo los viajes en los próximos meses? O sea, con muchas restricciones, ¿qué es lo que crees que va a pasar en los próximos meses? Bueno, ahora hay un punto ya está como bastante, la gente está tranquila, o sea, ya empezamos a ver la luz, cosa que nos hace una ilusión, o sea, yo te digo, no veía números verdes desde hace un año y ahora empezamos a ver ya un poco de alegría y la verdad es que, ostras, da gusto. Obviamente no estamos a los niveles que tendríamos que estar, o sea, yo creo que hasta 2022 nuestro sector no se va a recuperar en términos de negocio, digamos, pero sí los grandes viajes tampoco, o sea, es verdad que la larga distancia da mucho miedo, todo el sector lo que se ha volcado sobre todo es en los seguros, en todas las facilidades de cancelación, porque es al final lo más importante, si no reservas nada, entonces, ahora están todos los esfuerzos volcados en eso, en ofrecer mucha flexibilidad para cambios de fechas por si hay imprevistos y entonces hay que estar muy informado por las propias regulaciones de cada país, que ahora prácticamente pues hay que informarse mucho, pero prácticamente ya es pues estar vacunado o tener un PCR o tener un test de antígenos o no, pero ir muy bien, o sea, es que el otro día justamente de Canadá, un amigo mío de Canadá que no se había informado bien y no le dejaron volar porque le faltaba una dosis de la vacuna, ¿sabes? y entonces, ostras, te has de informar muy bien porque es una liada, si no, llegar en el momento y que te falte algo, pero en principio si tienes todos los requisitos para volar, puedes moverte y sobre todo lo que sí que estamos viendo es que los viajes internacionales bueno, pues te piden más cosas y entonces la gente de momento aquí en España está volando mucho y moviéndose mucho incluso ni volar en tren y en coche, turismo nacional, o sea, hemos vuelto al turismo de posguerra, o sea, este verano va a ser turismo nacional, islas, costas, canarias, esto sí, porque la gente tiene muchas ganas de playa, obviamente, pero bastante turismo nacional, Europa, todavía Europa, ¿sabes? zonas que te den más tranquilidad, islas griegas, se está moviendo mucho, Grecia, Turquía, toda esta zona, y Caribe también, porque Caribe al final son de estos paquetes que tienes todo cerrado, bueno, es que nuestro modelo de viaje, sobre todo, es muy vacacional puro, modelo Caribe, pulserita, pues este también, porque ya es, ¿no? que tienes todo un paquete muy cerrado y bastante, bastante, que no da tanto miedo, bueno, ya te digo, la semana pasada que volé de Australia aquí a Barcelona, fue increíble, daba, daba, daba incluso cosa, porque nos subimos al avión y no había nadie, ya, esto es muy fuerte. Volvamos solos, 15 horas, habían, yo le decía a Uri, esta es toda la gente que vamos, ¿no? En la sala de espera, ¿sabes que normalmente cuando vas a subir hay colas, la sección 1, la sección 2, vuelo solo, no había nadie, no, no, es muy fuerte, y piensas, daba como, como, sí, como un poco de, de, bueno, es que hemos vivido muchas escenas con todo esto de, de, de película de miedo, sí, sí, era de, de película de ciencia ficción, sí, no, veías que, pero por ejemplo, otra cosa, ¿no? Que creo que también se está moviendo mucho es Dubai, que nosotros lo hemos abierto como de, ¿no? Y conozco un montón de gente que está en Dubai. Y Malta. Malta, que es un estilo muy chulo. Están más cerca, sí. Están más cerca y de hecho, cuando nosotros fuimos a Doha, paramos en Doha, estuvimos un par de horas para coger otro avión, para llegar hasta aquí, y el avión estaba a reventar. O sea, fuimos de un extremo, ¿no? Sí. ¿No? Y sí que es verdad que yo creo que, bueno, al final Dubai, Doha, pues sí, no se considera, obviamente no es, no está tan cerquita, pero sí que creo que es, sí. Es que también, yo creo que también influye mucho si hay cuarentena, si no hay cuarentena. Total. Y la restricción, ¿no? Que hay en los... Sí, sí, la situación propia del país que sabes que te van a poner más problemas para hacer cosas también, porque si está la movilidad muy reducida en el destino, pues tampoco lo vas a poder disfrutar. Exacto. Pero es curioso, porque nosotros que nos hemos pasado toda la vida, o sea, que sabíamos que el foco del mensaje era precio, diversión, disfruta, tal, y ahora es seguridad, cancelas, sin problemas, cobertura sanitaria, destino seguro, o sea, es como surrealista, pero en todo el sector ves cómo han cambiado los mensajes, es que realmente es muy fuerte, es muy fuerte. Sí, totalmente. Sí, nosotros estamos igual, al final hemos tenido que adaptarnos y es como que daba... No veo, ¿no? O sea, sí que veo, obviamente veo la luz y veo... En nuestro sector también se ve, ¿no? Que estamos como saliendo un poquito, pero todavía, ¿no? Es como que, guau, no te preocupabas de nada hace dos años, solo te preocupabas de los números y el tener y tal, y ahora realmente dices, ostras, es que esto puede volver a pasar, ¿no? O sea, tengo que mantenerme en alerta, ¿no? Y prepararme y realmente ser mucho más consciente, tener esas políticas de cancelación siempre, porque es que no sabes lo que puede pasar, ¿no? Esto es como un toque que nos ha dado la vida decir, hey, cuidado, ¿sabes? Que no sois los dueños del mundo, en un momento, ya no es una guerra, un tal, que tienes ese miedo, ¿no? Es que es un bichito. Impredecible totalmente. Exacto, ¿no? Que te lo dicen hace, no, una pandemia, es una pandemia, es que yo tenía que aprender qué significa pandemia. Bueno, y ahora todos somos biólogos, todo lo que hemos aprendido con toda esta información que tenemos, que tú no sabías lo que era un PCR hace dos días, y ahora lo sabe todo el mundo. Sí, sí, son temas de, que nos han sumergido en una realidad que era impensable hace unos años. Totalmente, totalmente. Pero bueno, oye, Elena, al final, mira, yo creo que de todo se aprende, ¿no? Sí, me gustaría pensar que sí. Yo creo que durante, mira, durante un tiempo vamos a aprender, yo creo que luego nos olvidaremos porque nos olvidamos de todo, es que la historia nos lo ha demostrado, por desgracia, o sea, el hombre vuelve, vuelve. Sí, es como que nos gusta, ¿no? Tropezar la misma piedra, ¿no? Pero bueno, quiero pensar que a mí, al menos a nivel personal, sí que me ha dado mucho que pensar y sobre todo decir, vale, es que no somos, no puede pasar cualquier cosa en un momento y los planes, todo lo que tú puedes llegar a tener planeado, puede ser. Para mí, la gran lección es una cura de humildad que nos hacía falta, que estaba todo el mundo haciendo sus proyecciones a cinco años y todo eso, de los números a nivel de empresa también y tu plan de carrera y tú que ahora has ido en cinco años y me veo aquí, tú no te ves en ningún lado, o sea, olvídate, la vida va por otro lado y tú tienes que ir ahí y surfear, o sea. exacto, y aprovechar el momento también, 100%, hay que tener, pues, intentar ser lo más, pues, viajar de forma sostenible, intentar hacerlo bien, ¿no? pero a la vez también disfrutar del momento porque al final no sabemos cuándo va a volver esto, ¿no? No sabemos si realmente vamos a tener una vida pues 100% normal, si vamos a volver a viajar, ¿no? No sabemos si este loco os volverá o no, así que yo creo que al final lo que hay que hacer es intentar disfrutar al máximo, ¿no? y aprender también de lo que ha pasado y ya está, tú. Sí, sí, total, pero bueno, que toda esta gente joven que está con oportunidad de ir a estudiar y a trabajar fuera, que lo aprovechen, que aunque esté difícil, si quieres, puedes y son las mejores experiencias de la vida, eso no se lo quita nadie, así que, mira, nosotros siempre hemos sido muy defensores de las experiencias porque al final nosotros no vendemos productos, vendemos experiencias y siempre digo, es que todo lo que te compras, pues, bueno, ya está, te lo has comprado, se queda ahí, pero la experiencia es algo que te llevas tú para siempre, es incompatible, entonces, ahora todavía muchísimo más. Tendría que ser obligatorio que todo el mundo tuviera un año, estuviera un año estudiando inglés o lo que quiera en otro país porque creo que es algo vital que todo el mundo debería, debería, ¿sabes? en vez de que después de la selectividad te vayas a la universidad, después de la selectividad deberías irte a viajar un año en un país, aprender un idioma, el idioma que quieras, no hay falta que sea inglés, porque realmente, ahora, que vamos a hablar de Canadá, es que es un destino, es una maravilla Canadá, yo al final pienso, ostras, si estás en España, donde estés, en Colombia, en Chile, donde estés, y no estás bien, donde estás, y tienes la oportunidad de irte, pues aprovecha, ¿no? Totalmente, yo creo que, es verdad que ahora viene un momento muy de prudencia porque, ¿no? esta incertidumbre y este miedo ha quedado un poco y mucha gente se ha podido bloquear de hacia dónde tiro ahora y por eso creo que es súper importante romper los miedos. Totalmente. Porque los miedos son humanos y siempre están ahí, pero yo siempre digo, la vida es de los valientes y hay que romper los miedos y lanzarse a las aventuras que luego no te arrepientes. A mí me pasa con muchísimas cosas que me dan mucho miedo y luego me lanzo y digo, menos mal que lo he hecho porque es que esto ya no me lo quita nadie y luego lo disfrutas un montón y además creces un montón como persona, te sientes mucho mejor por haber logrado superar miedos. Entonces yo, sobre todo eso, a la gente que está pensando en irse a estas edades que lo hagan que luego no saben cuándo podrán volver a hacerlo. Totalmente. Y lo bien que te lo pasas y lo mucho que aprendes. La gente que conoces, la cultura, otra comida, es que es brutal. A mí me flipa. Yo, si volviera atrás otra vez lo repetiría mil veces y lo hubiera hecho antes porque lo hice con 25 y me hubiera ido con 20, ¿sabes? Pero bueno, Elena. Oye, sí, que ya nos estamos enrollando mucho. Mil gracias, mil gracias por a vosotras. Por apoyarnos siempre también. Atrápalos siempre. Estáis ahí apoyándonos en nuestras becas. Muchísimas gracias. Espero que, bueno, que volváis a resurgir poco a poco y estoy segura porque al final Atrápalo mola demasiado y muchísimas gracias. Qué bien. Gracias a vosotras y que también que os vaya súper bien, que la gente disfrute y nada. Y aquí les dejamos con súper información de Canadá. Así que... Que me encanta Canadá. Es un destino que me chifla. Yo estuve dos meses solo viviendo en Canadá un verano, pero estuve dos meses y me lo pasé súper bien. Es una maravilla. A mí es un destino pendiente. No he estado yo. Y la gente es genial. A mí me encantan los canadienses. Canadienses. Ya pasa, como los australianos. Bueno, son un poco divertidos. Muchísimas gracias, Elena. Gracias a vosotras. Y que vaya muy bien. Hasta pronto. Chao. Adiós. 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 Adiós.